Ahem, 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 vamos allá Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy traigo un vídeo de esos que sé que os encantan y a mí también Y es que ya sabéis que, no sé, un par de veces cada temporada Me paso por primar y arraso con un montón de cosas De hecho he pensado que lo que nunca hago son vídeos con ropa de primar Y he pensado, quizás si os guste, queréis que haga algún tipo de reto en plan Looks por menos de 20 euros de primar o algo así ¿Os molaría eso? Si os mola eso, lo preparo y lo hago, pues no sé Va a entrar unas semanas, cuando me dé tiempo Pero hoy lo que he hecho ha sido un haul de decoración y complementos Que la verdad es lo que más compro en primar He hecho unas compras chulísimas, o sea, pero de verdad me flipan No puedo estar más contenta Y os las quiero enseñar porque como veis son un montón Son detallitos de decoración, sobre todo nuevos Que me apetecen, pues ahora que cambiamos de estación y de todo Pues para darle un rollito nuevo a algunos sitios de mi casa Así que nada, no os lo perdáis, empezamos ya Muy bien, pues a ver, si os digo la verdad Desde que lo compré no le he sacado de las bolsas Porque lo tenía preparado para hacer este vídeo Así que lo voy a ir abriendo de manera random totalmente De lo que he puesto aquí, que ya veo lo que hago, que sobresale de la bolsa Y es este súper cojín, mirad que chulo Me flipa el color, que además como sabéis Yo tengo el sofá gris y los cojines los están combinados en grises, blancos Tengo un estampado étnico en gris y blanco Y lo que me flipa es la textura, que veis que tiene como flequitos y bolitas Mola un montón Y la funda, oh, se hizo la luz Y la funda más el cojín me costaron 10 euros el cojín entero De hecho tengo uno muy parecido en beige Que lo tengo en una butaca en la habitación Y me costó igual 40 euros Y es el mismo rollo Y creo que es más pequeño Saqué 10 euros y mirad que preciosidad de cojín Me encanta Hay cosas muy guays Me encanta todo Vale, me he comprado Me he comprado una colección de adornos efecto mármol No, no son de mal, seguro que no Pero lo cierto es que son como de cerámica Dan un montón el pego y son preciosos Me he comprado este de aquí Me he quitado la pelatina Que como veis es un bote para los cepillos de dientes Y este me ha costado 4 euros No he pensado que ya mejor me quedo aquí para enseñaroslo También compré este relojito tan precioso En negro y dorado Como rollo antiguo Que además es despertador La verdad que es lo típico que si suena esto igual me cabreo Estoy pensando en redecorar el mueblecito que tengo en mi dormitorio A los pies de la cama Y he comprado varias cosas para eso Aquí en primar Entonces bueno, ahora no Porque aún sigue todo en las bolsas Pero después lo voy a colocar Y os enseño como ha quedado Y este tengo pensado ponerlo ahí Cuando vayan saliendo las cosas que tengo pensado poner ahí Os lo voy diciendo No sé si os lo he dicho, 6 euros Para ese lugar También para el mueble de mi habitación El que quiero redecorar Porque ahora mismo está un poco caos No me gusta mucho He comprado esta pirámide Que viene con una planta de mentirijilla Pero que yo pienso poner uno de los pequeños cactusitos que vendan en Ikea O sea, quiero poner uno de verdad No me va a gustar Odio las plantas de mentira Lo siento, pues que no me gustan nada Y entonces voy a vaciar lo que viene Y le voy a poner uno de verdad Y voy a ir a ese lugar Ya sabéis, mi obsesión por las velas Es que encima aquí están también de precio He comprado esta preciosa Que viene un tarro de cristal gris Con esta etiqueta Como rollo así como muy industrial Me encanta Y con la tapa de corcho Y es que huele Que flipáis Wild sage Que no sé qué es And sedar Ah, sí Fresh jasmine Y higos salvajes Con una pizca de bambú Qué pena que no podáis oler Pero huele genial Y esta vela que es de 60 horas Que es un montón Me ha costado 5 euros O sea, esto si lo compras en cualquier otra tienda Son 20 o 30 euros Y además es que es preciosa Esta en principio También va para ese mueble Esta es una de mis compras favoritas Es también otra cosa de decoración Todo esto perdonadme Porque me tengo que ir a hacer las uñas Me han crecido un montón Pero no he tenido tiempo Es esta preciosa lamparita Va a pilas No tiene cable Lo cual, bueno Por un lado es un rollo Pero por el otro lado es comodísimo Porque así no andas con el cable Por ahí colgando en la mesilla Y como tengo dos mesillas de noche Y solo tengo una lamparita de momento Pues dije, bueno Lo compro Y lo pongo en la otra mesilla Y como veis Esto es de cemento Que además hace como un No sé, como un prisma Aquí Y con una bombilla de estas preciosas Con filigrana Que luego cuando se enciende Queda súper bonito Y la verdad es que me parece preciosa Esta me ha costado 7 euros 7 euros Increíble Bueno, luego también he comprado esto Que también siempre que voy a primar Suelen tener Y a súper buen precio Que son sales de baño Simplemente como tengo una bañera Y de vez en cuando Me permito el lujo De darme una bañera Pues estas son muy graciosas Que son con la cara de Mickey Que tiene la forma de la cabeza de Mickey Esto es fragancia de cranberry Frutos rojos Y luego esto de aquí Que no tiene ninguna gracia especial Ni ningún glamour No penséis que es para llevarlo por la calle Porque es terrible Que es simplemente una toalla para la cabeza Que me moló Porque tiene esta forma Que yo ya tengo una así Pero la que tengo yo Es como para enrollarte la normal Y esta tiene goma Con lo cual Vamos a probarlo Te lo pones así Te lo recoges Y con la propia goma de atrás A ver A ver si lo consigo Va Tú puedes Con la propia goma de atrás Lo pinchas aquí En el corazón Bueno, me ha quedado un pelo fuera Pero para que os hagáis la idea Es súper cómodo Porque con la goma Se queda súper bien ajustado Y encima con la piedrita Esta que trae aquí Y se engancha Y perfecto No se mueve Así que Nada No es una compra Excesivamente guay Pero es una compra súper práctica Y esto costaba Dos euros El turno antes de Toalla Para el pelo mojado Oh, esto es muy guay Es que No sé por qué Pero en Primark Ahora hay como dos temas generales Uno que es Disney Y principalmente además Mickey y Minnie Están como súper de moda Es que creo que además Ha sido su aniversario hace poco No lo sé Tengo que investigarlo Y Harry Potter Entonces tú vas Y es todo temático Mickey y Minnie Harry Potter Y estas son unas bolsitas De regalo Que son monísimas Que de hecho como Tengo un par de regalitos Que hacerles a mis sobris Y no los tengo envueltos Digo es que se lo meto aquí Y ya no hace falta Mirad que monas Además mi sobrina La mayor Que va a hacer dos años Está obsesionada con Minnie Digo es que Si le llevo un regalo Dentro de una bolsa de Minnie Ya le puedo regalar Un paquete de Kleenex Que va a ser La niña más feliz del planeta Y tenemos a Mickey Y a Minnie Y las bolsitas Me han costado Dos cincuenta Las dos A por cierto Aquí tiene un lacito Para cogerla de ahí Se estira Que es súper bonita Bueno, bueno, bueno Aquí hay un montón de cosas ¿Verdad? ¡Tarán! Bueno para empezar Obviamente compré las cestas Pero las voy a ir vaciando Y eso os lo enseño al final Compré esto Que me parece súper práctico Que es un cable Es universal Tiene cabeza el de Android Y de iPhone Y la movida es que viene En esta cajita Y que es retraible ¿No? Retraible se dice Vamos Que se estira Y que el mismo se encoge otra vez Porque muchas veces Que me tengo que llevar El cargador del bolso Es un rollo Vas ahí con el cable A mí si tengo el de dos metros Vas con el cable todo enroscado O sea te va saliendo No sé qué Se tuerce Tal Y esto está guay Porque esta cajita Que es enana De ahí se estira Y se encoge ¿Sabes? Tiene como un resorte Y la verdad es que es súper práctico Y este me ha costado 6 euros Que bueno Si lo comparas Con lo que cuestan Los cables oficiales Pues bastante bien Y encima es bonito Es dorado He comprado otras dos velas Que pienso poner Junto a la grande En el mueble Que os he dicho Poner las tres así en conjunto Que quedan muy bonitas Porque dos son grises Y otro es este rosa Así como maquillaje Es que huelen todas Es de 35 horas Y no me dice de qué es Da igual Huele genial Y esta me ha costado 5 euros también Como veis es de cerámica Hace unos dibujitos súper chulos La pegatina también es preciosa Y esta de aquí Que pone Orquídea blanca Y no sé qué One relaxing aroma Que esta es de cristal Y como veis Tiene forma de hexágono Y creo que las tres juntas Quedan súper bonitas Bueno y además Que yo siempre uso velas Ya lo sabéis Me encanta Que en mi casa Huele a vela Me encanta la luz de vela Y me encantan lo bonitas Y lo bien que quedan las velas Bueno vais viendo que la luz va y viene Yo no puedo hacer nada Porque aún no tengo la capacidad De espantar las nubes Perdónenme Y estas son esas cosas Que me vais a decir Estas de la olla Pues sí estoy de la olla Me he comprado unos aros Que por eso Como para colgarme un loro Y me los he comprado En plateado y en dorado La verdad es que me molan Porque son mega exagerados De grandes O sea ya los veis O sea tanto que Resulta como casi étnico O sea es como muy tribal Porque son enormes 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 Para ser muy finitos Creo que le pueden dar Rollo a algunos looks ¿Sabéis? En plan de No sé ir bastante sobrio Y de repente con el araco Este fino Tres euros me ha costado A la par No invertiría un montón de dinero En estos aros Porque oye Igual no me los pongo Igual me los pongo un día Y nunca más No lo sé ¿Qué os parecen? ¿Creéis que se me ha ido la olla Y me he pasado del todo? ¿O os parece que molan Y que se les pueden dar rollo? ¿Qué opináis? Aracos sí Aracos no Y esta monadita de aquí Que es que me encantó Además Ya sabéis que yo tengo Mi casa petada de plantas Por todas partes Porque me flipan las plantas Para colgar del móvil O en el llavero Yo lo voy a poner en el llavero Porque en el móvil No me gusta llevar cosas colgadas Y es un cactus en miniatura Es súper enano Y además pone que Puedes sobrevivir Sin luz ni agua Porque es un cactus Hasta cuatro semanas Pero lo puedes regar O sea no está abocado a la muerte Del pobre O sea tú pones el cacharrito este Sobre un platito con agua Lo dejas de tres a cinco minutos Y ya se riega Pero eso cada cuatro semanas No hace falta más Y así puede llevar un cactus Una plantita siempre conmigo La verdad es que me parece una idea Súper guay Y súper original Y esto es una chuminada Aquí he tirado cuatro euros Si os digo la verdad Porque es una chuminada máxima Pero es que me recordo A las movidas Que veía en Japón Y me hicieron muy bien de gracia Bueno y en Taiwán Que son estos dos gatos De goma espuma Que parecen De las nubes estas de gominola Sabéis Pues es lo mismo Es súper achuchable Y es una funda Para bolis O para lápiz Tú metes tu boli Por aquí Y me encanta Porque es antiestrés Yo no sé si lo pondré En un boli Pero aunque sea Para estrujarlo Cuando estoy en el sofá O cuando estoy estresada Había versión panda Versión helado Y versión gato cabreado Yo cogí el gato cabreado Y me hace mucha gracia Ah y esto Va a juego Con lo del baño Que os he enseñado antes Que es una cajita de mármol Es una cajita Que imita mármol También ¿Veis? Y que tiene un espejito Y unos compartimentos Aquí pues No sé Para lo que tú quieras Para joyitas O para lo que sea Y este Pretendo ponerlo también En el mueble de la habitación Con las velas Con esto Con el reloj Bueno luego lo probaré Como queda Porque igual he comprado Demasiadas cosas Pensando en ese mueble Porque no es tan grande Y luego he comprado Para la estantería Que muchas veces Tengo cosas Pero hay pequeñitas Que no sé dónde meter Y tal Y para que quede Un poco más organizado Incluso puedo meter Cables que tengo un montón Pues las cosas que hay En la estantería Que hay muchas cosas He comprado estas dos cestas Que van en blanco Y metal rosado Como veis Cuesta 6 euros Cada una Ay no sé cuánto costaba La caja La caja era 6 euros La de marmón Y he comprado Estas dos cestitas Para organizar la estantería Que también he de redecorarla Porque se me ha ido Un poco de las manos Y está un poco Hecha un asco Y bueno pues para organizar cosas Y que quede bonito Dentro que es una estantería Que es funcional Que tengo que meter cosas ahí Pues creo que Esto es súper práctico Y muy bonito Y si no también He pensado que lo puedo meter En los cajones del baño De la cómoda Que son muy profundos Y a veces tengo ahí Los peines de no sé qué De tal Como todo tirado De la caja Las gomas de pelo Digo si no Lo meto dentro del cajón De la cómoda Del baño Y me viene guay también Para organizar ahí Me he comprado Un neceser nuevo Porque los que tenía De antes se me habían roto Que eran de primar también Y me he comprado Este semi transparente Con print de leopardo Por 5 euros Ahora es como lo suelo usar Para cosas del baño Me mola que sea transparente O al menos así Semi transparente Porque muchas veces Voy a buscar algo Y miro primero Donde está O si está Entonces me parece Súper práctico Que bueno El neceser de viaje Sea un poco transparente Para poder ser más práctico Esto es para mi sobri También que como va a ser Halloween Le he comprado Un disfraz de mini Como os he dicho Le flipa a mini Está obsesionada con mini Y le he comprado Este disfraz de mini Para Halloween Que viene con Las orejitas de purpurina Con el lacito En cejuelas Y con el vestidito Este que es súper bonito Me encanta Me encanta Va a estar tan preciosa Es que está bonita mi sobri Ah esto es muy guay Porque La mía ya está un poco pocha Y esta me ha parecido Súper bonita Hace efecto piel No lo es Pero hace Bueno es piel Como sintética Y como veis Combina diferentes tonos de mármol Mármol negro Y mármol blanco Con este dibujo aquí Que hace como Una flecha Con el borde dorado Por detrás es lisa Y la verdad es que Como encima yo tengo La carcasa de mármol Del ordenador Pues genial Estoy mirando todo rato La pantalla Porque como enseño muchas cosas Se puede ir el foco De repente hago así 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 Hasta me ha costado 8 euros La que tengo Ahora es tropical Pues ahora una como más sobria Para el invierno La de mármol Esto también es para la estantería Que como os he dicho La tengo hecha un desastre Necesito organizarla Además va con los tonos De mi salón El sofá gris Ya os he dicho Hay mucha madera Clarita En los escritorios Y creo que Aparte que son preciosas Vienen dos Una un poco más grande Y una un poco más pequeña Me encanta El dibujo que hace La combinación de colores Y bueno Estas dos cestitas Me costaron 10 euros Unas zapatillas Estar por casa La verdad es que No son muy buenas Y cada año las tiro Al final del invierno Pero bueno Es que como no cuesta mucho dinero Que cuestan 5 euros Pues no pasa nada Y son estas Que son súper suaves Y súper achuchables Y que tienen orejitas de conejo Mirad que guay Mirad como molan Por favor Son lo más Tranelantideslizantes Son súper blanditas Son como calcetines Que necesito que sean cómodas Abrigan un montón Tienen borreguito por dentro Y no le pueden parecer Más monas Con las orejitas Basta Ya Floppy Ah y luego me he comprado Dos preciosos Preciosísimos gorros De lana Uno en un color malva Muy suave Y otro en un color gris Muy suave Me ha costado 3 euros Cada uno Es que este me flipa El malva Creo que es mi favorito Porque el gris es más normal Estaba un poco preocupada Cuando me corté el pelo Por si los gorros Y los sombreros Ya no me iban a quedar bien Porque me flipa ponérmelos Pero no La verdad es que estoy contenta Porque queda igual Que con el pelo largo Bueno Esta es la mejor compra No que he hecho En este haul de Primark Sino creo La mejor compra Que he hecho nunca Porque es alucinante Esta lámpara Preciosa Alucinante Con un pie de madera El soporte metálico Y con esa super bombilla De esas antiguas Como con filigrano Ya os he dicho Creo que se llama así 10 euros 10 euros Y esta probablemente También vaya para el mueble Que os digo de la habitación Con las velas Con la cajita de mármol Con el triangulito dorado Con el cactus Bueno y con mi terrario El pobre Que tiene a los 3 cactus muertos Porque pasa mucho tiempo Fuera de casa Este verano Y últimamente Y ahora mismo es un cementerio de cactus Pero prometo comprar unos nuevos Y replantarlo ¿A qué clase de persona De mierda Se le mueren los cactus? Pues algo Ah y lo siguiente que me queda Son dos bufandas La primera es esta La verdad que no tenía una bufanda blanca Y me apetecía un montón Es extra grande De estas como muy gorditas ¿Veis? Como con los flecos gorditos y todo Me gusta incluso para Looks Total Black Y la bufanda blanca Es super gigante Y super gustosa La hay en un montón de colores Lo que hasta que la había En rosa palo Que era preciosa Pero yo ya tengo una rosa palo De H&M del año pasado Y no me la iba a comprar La había en mostaza No sé En muchos colores Y blanca no tenía ninguna Y dije venga pues blanca Y estaba costado 8 euros Y por último Para terminar Y como sabéis Que se yo un montón Y me flipa He comprado Esta bufanda Como es que una bufanda Parece una manta Porque es cuadrada Y es enorme De hecho me voy a tener que ir Un poco atrás Para enseñarosla Es super bonita De hecho ya la tengo doblada A la mitad Para que haga el pico Y mirad lo grande que es Pues recuerda los palestinos ¿Sabéis? Los pañuelos Estos palestinos Que yo los he llevado Toda mi juventud Así como super grande Y con el pico y tal Y la verdad es que Me parece preciosa Mirad Uy que voy de gris Pero bueno Como ya hay mil colores Quedará bonita con todo O sea si voy de negro también O sea Y esta me ha costado 10 euros Pues esto ha sido todo mis chicos Espero que os haya gustado Este haul De decoración Y complementos De primar Si es así Me dais un like Y ya os he dicho Si os apetece que Hagan looks En plan Un reto Por menos de 20 euros No sé Es que por menos de 20 euros No sé si es posible Pero bueno Lo que se os ocurra Para otro vídeo Pues me voy a primar Y hago looks super chulos Con un límite de dinero Que eso yo creo Que puede estar guay Me lo puedo pasar bien Yo haciéndolo Y vosotros viendo Encima si cogemos ideas De ropa super barata Y que quede bien Pues todos contentos No olvidéis Suscribiros al canal Os mando un besito Muy fuerte Hasta el lunes Mis chicos